Esto es una auténtica vergüenza y algo que debe saber todo el mundo y es que al final todo se mueve por lo que veo por intereses y tanto el PP como el PSOE lo que han hecho es sellar un pacto de silencio, un pacto de no agresión, tanto con el novio de Ayuso como con la mujer de Pedro Sánchez. A ver, el empresario novio de Ayuso, Alberto González Amador, que tiene Maserati, Porche, de todo, no va a comparecer en el Senado después de que el PP tampoco cite a declarar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. ¿Cómo que no? O sea, no te llamo yo al tuyo y tú no me llamas a la mía. Nos damos la manita, decimos que nos llevamos muy mal, pero no tocamos ni al novio de Ayuso, de Alberto González, ni a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Claro que no. Es un pacto de no agresión y así todos son muy buenos, todos son inocentes, todos lo hacen dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de los intereses generales y siempre al margen porque son las parejas de dos cargos públicos que nos representan a todos. Esto es lo que os quería traer brevemente para que lo sepáis. No habrá por dónde coger ni al novio de Ayuso ni a la mujer de Pedro Sánchez. Son intocables porque el PP y el PSOE han hecho un pacto de no agresión. Al final el PSOE siempre hace lo mismo que el PP y el PP siempre aprueba lo que hace el PSOE. ¿Por qué? Porque ni el PSOE es de izquierdas ni el PP es de derechas. Al final todos hacen un vaivén de intereses de centro izquierda, de centro derecha y ahí se mueven siempre en el centro del tablero como en el ajedrez. Que en el ajedrez si dominas los cuadrados, los cuadrantes centrales ya dominas el juego y tienes mucha ventaja para repartir y para acabar la partida. Esto es lo que nos están haciendo, acabar la partida con todos nosotros. Vais a tener más vídeos mañana, tranquilos, otro vídeo importante y ahora descansad y a ser feliz. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.